Si quieres vamos a ver en concreto qué fue lo que dijo el presidente respecto de la quema de la figura de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y cómo trata de minimizar el tema del presidente. Vamos a verlo. Bueno, que no debe de llevarse a cabo este tipo de actos, no es lo mejor. Creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos. Eso es lo que yo opino. ¿Mande? ¿Los condenan? Sí, sí, condeno esos actos. No hace falta. Tenemos que vernos como adversarios. No como enemigos. Y además nosotros no somos iguales a los conservadores. Ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer. Y nosotros no podemos actuar de la misma manera. Hay que ser respetuosos y este es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Yo creo que el presidente López Obrador es un bully. Tiene todas esas características del bully, ¿no? Y además se esconde detrás de la gente. Le ha servido el pueblo como carne de cañón. Esta es una más. Es muy grave que hayan incendiado, que hayan golpeado. No la ministra, no solamente porque es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero porque es una mujer y ese es un reflejo de lo que vivimos las mujeres en este país gracias a este señor. Dice que no debe llevarse a cabo este tipo de actos, que condena los actos, que no debemos de vernos como adversarios. Más bien, no debemos de vernos como enemigos, sino como adversarios. Pero lo que no entiende es que no son iguales. Es decir, que son iguales, que tienen una posición de poder igual. Que él no está por arriba de la Suprema Corte de Justicia. Que arriba de la Constitución no está él. Que aunque él sea el primer mandatario, que él sea el presidente, el titular del Ejecutivo, los otros dos poderes son iguales que él. Y eso no solamente lo tiene que entender el presidente, sino también la gente que apoya estas manifestaciones y la gente que cree que a través de la violencia o que a través de un llamado de López Obrador debe de actuar así con violencia, atacando a una mujer y atacando a uno de los poderes de la Unión. Sí, completamente de acuerdo. Y además, bueno, por cierto, un paréntesis, se le ve medio ajustadita la guayabera al presidente, ¿no? Medio justa. Y ya para que te quede justo una guayabera es porque realmente, ¿no? Estás pasándote de la línea, ¿no? La salud del presidente sabemos cuántos días lleva ya que no le entrega su análisis de salud, aunque ya sabemos también, aceptado por él, que no está en el mejor de su estado de salud. Pero bueno, aquí el tema, y como bien dices, es la violencia y el ataque contra la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, es o arrancó desde el momento en el que el presidente lo hizo en la conferencia de prensa. No fue algo espontáneo y no es algo que los seguidores del presidente hicieran en redes o en público y entonces el presidente lo siguiera. Aquí hay un momento claro en el que el presidente critica abiertamente por las razones que él decida a la ministra Norma Piña y es ahí cuando empiezan, primero, los ataques en redes sociales, y segundo, esto en el mitin que se dio alrededor del 18 de marzo, que ya sabemos es un mitin alrededor del presidente López Obrador. Entonces, quienes dudan que las palabras del presidente incitan a la violencia, otra vez, no estamos diciendo que sean una relación causal, directa o programática para la gente, no, pero sí incita a la violencia y pareciera que es como una especie de banderazo de salida para que entonces quienes apoyan al presidente por querer quedar bien o por la razón que sea, hacen este tipo de acciones y después el presidente trata de decir, bueno, sí, también han quemado y hay piñatas mías. No, no, no. Aquí el tema no es ese. El tema es lo que se dice en la conferencia de prensa tiene consecuencias materiales reales. Ya veremos y tendremos que discutir qué nivel de consecuencia tiene o qué tan grave es la consecuencia, pero la consecuencia ahí está y ese es el tema grave de lo que vemos todos los días en la conferencia de prensa. Puede ser la ministra, presidenta de la Suprema Corte o puede ser pues una larga lista que hay de personas y personajes que simplemente porque el presidente dice que no le gusta por la razón que sea, repito, lo que hace o lo que dice, entonces todos los demás tratan de quedar bien con él y atacan. Creo que eso es lo más grave de todo. Claro, el incitar a la violencia y además lo hemos visto porque gente que, periodistas que asesinan en México, que es el país más peligroso para los periodistas, a los que los han visto en la calle, que los detienen, que los insultan, porque él desde usando recursos públicos, usando Palacio Nacional para protegerse y esconderse, pues qué cómodo es hablar mal de alguien, incitar a la violencia y ya lo vimos. Y la verdad es que eso es a lo que debemos reaccionar. Ya que este señor, que es un enfermo mental, tenemos que reaccionar a esos llamados que hace para que entre nosotros nos dividamos. Este eterno discurso que entre unos son buenos, que son el pueblo, que los malos son los fifís, los conservadores, además habría que estudiar tantitito, leer dos páginas para saber a qué se refiere, nos insulta constantemente y eso es lo que no podemos permitir. Y es lo que estamos tratando de hacer en este programa, no permitir que siga avanzando este odio que él genera. Sobre todo, ¿sabes algo que yo veo en concreto de esta cuestión, como dices, con recursos públicos? Entonces, que aquí no es la opinión de López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador, no. Es el presidente que utiliza la tribuna de la conferencia de prensa para magnificar su mensaje. Y además, no solo magnificarlo, olvídate si lo ven una, cien o un millón de personas al día. Aquí el tema es que es el presidente de la república hablando en voz de una autoridad. Que esa autoridad, repito lo que hemos dicho aquí varias veces, no es una cuestión que realmente fortalezca al presidente. Cuando el presidente hace ese tipo de ataques a la ministra o a cualquier otra persona, realmente lo debilita y lo muestra como alguien frágil, que necesita utilizar la palestra y el atril de la conferencia y el puesto, incluso, de presidente para poder sentirse valiente y decir lo que dice. Exactamente, tienes toda la razón. Así, sentirse el valiente. La verdad es que tan diminuto es, ¿no? Que necesita poner vallas alrededor de Palacio Nacional, que se fue a refugiar a Palacio Nacional con esta idea de que los pinos eran un tema de corrupción y de privilegios. Bueno, no hay nada más, un mayor privilegio que estar en Palacio Nacional, pero sí muy cómodo, ¿no? Entonces, para eso sí, tiene muchos pantalones para salir y decir que X es un cobarde, que X es un corrupto, que X es... Sin pruebas. Además, sin pruebas, ¿no? Que X gana tanto, ¿no? Porque además si tuviera pruebas, pues entonces que inicie los procedimientos legales que está haciendo. A él lo mencionaron en el juicio de García Luna y dijo que iba a demandar al abogado de García Luna porque era daño moral. Pero él sí puede, porque él es el presidente. Claro, él hace daño moral. Bueno, insisto, a mí no me representa este señor y ojalá que vea los comentarios para que vea cuánta gente ya no confía en él y no confía en Morena y está decepcionada de alguna vez haber votado por él. ¡Gracias!